Y con cariño para Cliver, Gladys y Nancy Benavides, así así Mónica Cruzado y Juan Vásquez. Y baila, baila, Diana Leiva y Orlando Campos, así así Modesto Vásquez. Una mañana después de perdido, hasta el sol ya no me alumbraba, hasta el sol ya no me alumbraba. Una mañana después de perdido, hasta el sol ya no me alumbraba, hasta el sol ya no me alumbraba. Ahora busco un trago amargo para el consuelo de mi triste vida Y ahora busco un trago amargo para el consuelo de mi triste vida Y aunque mal cocinen las ingratas, si o no Pinocho Cuanto me pesan haberte querido, pero al fin todo ha terminado Pero al fin todo ha terminado Cuanto me pesan haberte querido, pero al fin todo ha terminado Pero al fin todo ha terminado Estos mis ojos se cansan llorando, falso cariño que me has traicionado Estos mis ojos se cansan llorando, falso cariño que me has traicionado Estos mis ojos se cansan llorando, falso cariño que me has traicionado Estos mis ojos se cansan llorando, falso cariño que me has traicionado La culpa yo no la tengo, ni tampoco mi corazón Si ahora nos separamos por la culpa de tu traición La culpa yo no la tengo, ni tampoco mi corazón Si ahora nos separamos por la culpa de tu traición Y sin llorar de sin llorar, Reinaldo Ruiz, el popular Peche Y como hace sufrir a las ingratas de tu tierra Así así Edgar Vázquez y Reinaldo Ruiz, Manuel Carbajulca La culpa yo no la tengo, ni tampoco mi corazón Si ahora nos separamos por la culpa de tu traición La culpa yo no la tengo, ni tampoco mi corazón Si ahora nos separamos por la culpa de tu traición Y para todas las traicioneras Eso, eso, eso y que bonito Y traicionero Y eso nunca Cholita J.E. Estudio J.E. Estudio J.E. Estudio J.E. Estudio J.E. Estudio